Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video para mi canal Y pues, este ya saben como cada mes de cada año Les traigo un video del calendario que se viene este mes Y este es el de agosto Es de la pagina oficial de SNK, de Metal Slug Attack Como pueden ver esta en japonés, no tengo idea de que dice Y aquí ya esta traducido con google, gracias google Este, y pues bueno, como todos andaban preguntando en los comentarios Y ya muchos quieren saber las fechas exactas Aquí viene que el evento del Big She es el 31 de julio Que viene siendo 30, o sea, mañana A las 2 de la tarde en México, ahora Monterrey Este, y los eventos que se vienen es el del MSP en 50% de venta Sabemos que no muchos le hacemos caso Evento de clasificación es el Short Battle Ranking Este, si no me equivoco Y luego viene otra actualización Esto se me hizo muy rápido, en serio Muy, muy rápido O sea, no acaba de pasar de ayer Que hubo una actualización Ahora, en el 9 de agosto Que va a haber otra O sea, se me hace muy raro Normalmente era una cada mes Entonces, no sé que esté pensando SNK A lo mejor quiere agregar cosas nuevas O algo así Este, ranking restablece Y especificaciones en el cambio Eso es lo nuevo No creo que sea solamente eso Pero bueno Y otra cosa Son 3 extra Ops En este mes de agosto 3 O sea, no conforme con Haber sacado 2 el mes pasado Bueno, este Este, quiero sacar 3 En serio SNK En serio O sea, primero Se va despacito Y con amor Y luego ya De golpe Pero, en serio 3 Bueno Yo no me estoy quejando Solamente estoy sorprendido Por mi perfecto Que vengan todos los extra Ops Adelante Yo recibo la recompensa Con gusto Pero, bueno Viene el extra Ops Del Golden Soldier Que ese boss Que se ve ahí Es el del Metal Slug 2 El que se come la torre infinita Y quizás No estoy muy seguro Pero quizás Venga lo que es El boss del Metal Slug 5 Submarino de arena No sé Déjenme ustedes En los comentarios Si creen que vaya a venir Ese boss o no Y el otro Que no tengo Ni la más mínima idea De que sea Pero es Black Future Este Está muy extraño O sea ¿Quién es esa tipa? Esa tipa no Es nueva Este Y Tengo una idea Más o menos De que podría ser Del Metal Slug 4 No estoy muy seguro Es solamente una teoría Podría ser del Metal Slug 4 El que La persona que le da La tecnología A lo que es Este Se me fue el nombre Carajo Ese tipo El boss El último Que hace Todos los bosses Que hace A este Robot Morden Y Cyborg Allen Y probablemente Vaya a dar bonus El Cyborg Allen No sé Déjenme ustedes Acabar otra vez En los comentarios Que creen De estos dos Extra Ops Y su opinión Y Como ya le estaba diciendo A mis compañeros De gremio Se viene lo que es La campaña De doble experiencia Así que Ya saben Guarden un poco De su munición Si quieren llegar A nivel 50 De golpe O los que sean De nivel bajo Guarden un poco De su munición Para esta campaña Y pues Mucha suerte Y luego A finales de agosto Viene lo que es La actualización 1.11 Que ya es lo que Muchos andábamos esperando Yo sigo estando Esperando Algo tipo Clash of Clans Que sea Guerra entre clanes O que al menos Den recompensa Por ser Clan top No sé Unas Mil medallas A cada Gremio Y que se dividen Entre los miembros Que ya sé Que son poquitas ¿Verdad? Pero pues Igual O 4.000 medallas Están mejor 100 medallas A cada persona Etcétera No sé Algo Yo quiero Algo que te haga Así como De que Darle esa función Al ranking No nada más Es el tipo Número 1 Mr. Q Es un bot O no es un bot Cosas así Este Y pues bueno Ahorita que está esto Quiero nada más Dar mi opinión Del camino Que está siguiendo SNK Y más que nada Porque me pedían Que hablara sobre El nerfeo Balanceo Que tuvo Morden Este pues Ahorita SNK Está haciendo cosas Muy Buenas Yo lo pongo Exceptuando esto Este Que vienen siendo El balanceo De unidades Eso me parece Perfecto a mí Porque Una cosa que cometió mal Lo que es MSD Es El Hacer Darle demasiado Protagonismo A una sola unidad Y es que Por ejemplo El Kraken El Kraken Si no tenías A esa unidad En tu deck Era Un 90% De que Perdías Y un 10% De que ganabas Entonces Eso es lo que no me gustó De MSD Que tenías que tener A esa unidad Tenías que tener Frases estúpidas Este Debías tener A esa unidad Para poder ganar Entonces Eso es algo Que no me gustó Y me parece perfecto Que esté balanceando Pero Me parece mal Que no se Hayan dado cuenta De Seneca Yo pensaba Que lo iba a reparar De un bug Que viene siendo El del Un bug tipo La oruga Que es el del Júpiter King Que también tiene El mismo error Voy a poner este Un video De Jonathan Que Jonathan si estás ahí Un saludo Chido Tu video Este Para que vean el bug Que se crea De el Júpiter King Y como es Que funciona Y todo Está muy extraño No lo he analizado Bien Pero pues bueno Pensaba que Seneca Lo iba a reparar Y pues bueno Esto sería todo Dejaré los links De la página Oficial Y de esta página En La descripción Y recuerden Que tenemos Una página De Facebook Ahí Somos El Brian Jervais Sanders Luke Bahamut Y Yete El Último Guerrero Si gustan Pasarse por sus Canales Están en la Descripción También Y pues bueno Esto ha sido Todo chicos Los veo Hasta la próxima Déjenme en los comentarios Que les parece Este nuevo calendario ¡Suscríbete al canal!